Para la participación en las diferentes modalidades en lo que será el Carnaval Multicolor de la Frontera 2019, se han establecido algunos parámetros para la participación, entre ellos la sustentación de la propuesta y las respectivas audiciones para la misma. Bien, la acreditación de la modalidad de comparsa danza, un nuevo cambio, una nueva transformación que está presentando nuestro Carnaval Multicolor de la Frontera. Como ya lo he comentado, esta no es una iniciativa únicamente de la administración, sino también conjuntamente con los directores de las diferentes compañías artísticas. Estamos felices, las audiciones se están llevando de la mejor manera. Qué excelente la participación de todas las agrupaciones, la compañía del público también, pero principalmente el talento de todos los jóvenes, de todas las personas que han venido hoy a presentarnos las agrupaciones. Seguimos teniendo, en este caso, folclor nariñense, folclor del departamento de nuestro departamento de Nariño y principalmente representaciones de nosotros los ipialeños, representaciones cotidianas de lo que somos, de nuestra identidad como ipialeños. De los 21 grupos que se han inscrito después de estas audiciones, el cupo solo fue para 12 y se incrementaron los recursos para los subsidios. Los ganadores fueron